Este martes viví el gran lanzamiento de la 19ª edición de la Copa Nacional de Clubes. Desde el Radisson Victoria Plaza de Montevideo, 24 clubes, un país. Vos lo vas a vivir de la mejor manera, en una producción de Temfield. Lanzamiento Copa Nacional de Clubes 2023. Este martes, en vivo, por BTV+. ¡Gracias!